¡Ey, ole! Mi nombre es Helderoid y esta vez estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar con Juanito Arcadmahem. En esta ocasión estamos con Pillman, este juego recopilatorio de lo que era el juego de Pac-Man, pero pues vamos a ver qué diferencias tiene en este maravilloso juego. Vamos a investigar un poquito la situación, efectivamente Wonder, y aquí dice, ¿qué sucede con este laberinto? ¿Por qué las células están tan, tan coloridas? Creo que obtuvieron la maldición de los fantasmas de este juego. Ok, vale, está bien, perfectamente, tampoco pasa absolutamente... ¡Eh, mira, sí! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Son poderes? ¡Ah, amigo mío! ¡Que son poderes tipo Mega Man! ¡Wala! Esto está muy interesante, ¿no lo creen? Como que tienen un tiempo predefinido. Mira, mira, en este momento no se pueden... ¡Ah, amigo! Vale, también obtuvieron los poderes de ser inmunes. No, a ver, uf, chaval, esto va a costar un poco, ¿eh? Lo que sí... ¡Ah, también está esta! ¡Vale, vale, vale, vale! También está la opción de traspasar este lugar, ¿saben por qué? Porque en el Pac-Man original también, como que pasabas de una pantalla a otra, todo súper raro, la verdad. Yo jugué en aquellos tiempos de estos juegos, pero me hacía muy raro esta modalidad de que cambiara esta pantalla. Así alto que nomás. Y bueno, vale, 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 facilito. Mira, ahí lo tenemos, efectivamente. Vamos a investigar. Sí, 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 podemos traspasar la pantalla, qué guapo. Bueno, 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 lo tenemos aquí. Tampoco pasa absolutamente nada. Oye, Angel de Ritito, ¿no te da su carita de queso? Lo estamos haciendo fenomenal. No, lo siguiente. Por cierto, este escudito lo conseguimos en el episodio pasado, en donde... ¡Wow, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ay, esta madre mía! Que mientras no tenga los poderes y estos se me junten, se va a poner peligrosísimo el asunto. Vamos a investigar. Efectivamente, mira qué bonito. Oye, Angel de Ritito los está destrozando a diestra y siniestra, y técnicamente ya puede superar este nivel. Mira, el escudo es de color naranja. No sé a qué se refiere el color naranja. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Nos vamos a hacer esas preguntas al final. Mira, sí, perfecto. Aquí lo acabo de hacer. Egnifique el de cualité. En el de cualité. Ahí estamos, perfectamente. Destrozamos a este parguelini. A este parguelini macabrini. Oye, Angel de Ritini. A ver, a ver. Cuidadito con que se hagan muchos. Cuidadito con que se hagan muchos, porque la verdad la puedo palmar. Ahí estamos. Efectivamente, Wander. Mira qué bonito. Por cierto, muchísimas gracias a todas esas personitas que se han estado suscribiendo al canal. Muchísimas gracias a todas esas 589. Personas que, bueno, de ayer a hoy creo que se me han suscribido a alguien, pero es un caje de el oficio. Vamos a empezar de este lado. Efectivamente, teletransportación. Alto que nomás. Y ahí estamos. Lo estamos haciendo. Equality, legalité, anfiniquité. Acabamos de terminar. 3146. No, 3.000. 34.170 puntos que ya no sé ni decir esto. Deslizarte puede resultar muy útil. Recuerda usar el dash. Sí, sí. Eso es lo que ha estado haciendo, hermanito. ¡Eh, cuidadito! ¡No, viejo! ¿Quién me dijo que iba a pasar todo esto? Cuidadito con esto, cuidadito con esto. Lo estamos haciendo. Magnifique. Efectivamente, vamos a empezar de este lado. Cuidadito con estos hermanitos que lo único que quieren verme es la cara. Pero la pregunta es, ¿me van a ver la cara? No lo creo. Empezamos a disparar. Efectivamente. Ahí estamos. No, no, no me cuido de este. Uf, qué pena, la verdad. Qué pena. Completamente, la verdad, qué pena. Aquí me muero, ¿no? Aquí es donde me muero. Donde la palmo. Donde la palmo como un peco-beco. Cuidadito con esto. Empezamos a disparar a diestra y siniestra. Oye, Ángel. Efectivamente, con un corazoncito te la puedes hacer. Te la puedes... El mal... No, me acaban de destruir. Oh, ¿vieron la pantalla del final? Bueno, 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 bueno. Tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a hacer que esto sea magnifique cualité. Eso es. Mira qué bonito. Ningún... No me llegaron a lastimar en el primer round, ¿eh? No me llegaron a lastimar en el primer round. Así que esto está magnífico. Uy, uy, uy. Cuidadito con que se me junte todo el ganado. Porque si no, ya no vamos a poder, ¿verdad? A ver, efectivamente. Mira qué bonito. Oye, Ángel. Cuidadito con esto. Uy, uy, uy. Necesitamos otro de estos. Oye, estamos. Lo tenemos. Finiquitado, no lo siguiente. Ahí estamos con cuidadito. Palmamos a estos hermanitos. Efectivamente. Uy, 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 uy. Uy, este me está costando trabajo, ¿eh? Este me está costando, quieras o no. Ahí estamos. Esperamos a que estos cacho guachos vengan. Efectible wonder. Y logramos este nivelito. No, no, no. Facilito, ¿eh? Tres estrellas. Facilito, realmente. No pasa absolutamente nada. Venimos para acá. Y empezamos a disparar a diestra y siniestra. Oye, uy. Esos se transforman como... ¿Qué es eso? ¿Qué es esta transformación? ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? Están como... Guau, guau, guau. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le puedo... No, ah, es una pequeña protección que tienen ellos que mientras estén en este modo estado no les puedo hacer nada. A ver, efectivamente. Por favor. Oye, Ángel Droidy. Cuidadito. No vayas a palmarla. A diestra y siniestra. Ey, ey, ey. Cuidadito, cuidadito aquí que me acaba de palmar. Acá su guacho. Por favor, rompete, hermanito. Por favor, rompete. Oye, hermanito Droidy. Lo estás haciendo perfecto, Ángel. Lo estás haciendo perfecto. Pero un poco más de cuidado si te voy a pedir. A ver, vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Disparando a estos hermanitos. Le estamos dando... Eureka. No, me acaban de palmar, viejo. Oye, qué difícil se está poniendo esos. Mira, mira, mira. Ahí tenemos al buen guanito. En su referencia al buenísimo de Pac-Man. Y ahora sí lo vamos a hacer con habilidad. ¿No, Ángel Droidy? Lo vamos a hacer, oye, Ángel Droidy con habilidad. Efectivamente. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor. Efectivamente. Ahí estamos. Cuidadito exactamente. Cuidadito exactamente. No, viejo. Se me acaba de poner encima. Tampoco pasa absolutamente nada. El primero que viene a la lista es este hermanito. Efectivamente. Mira qué bonito. Mira qué hermoso. Oye, Ángel Droidy. Mira qué maravilloso. Lo estamos teniendo a cacho, baco. A cacho, baco, baco. Cuidadito porque se acaba de transformar en esto. No pasa absolutamente nada. Tendremos que ir por la otra de estas. Pero con cuidadito porque la verdad me van a dar en todo el triggerillo. Lo acabamos de tomar de ahí. Tampoco pasa absolutamente nada. Efectivamente. Ahí estamos. Eso es. Mira qué bonito. Oye, Ángel Droidy. Mira qué hermoso. Oye, mira qué maravilloso. Cuidado con este. Pasamos a este lado. Efectivamente. Nada más queda este. Nada más queda este hermanito. Y esto es también de aquí. Ahí estamos. Le empezamos a dar a feco, beco, baco. Efectivamente. Come un taco. Ahí estamos. Oye, Ángel Droidy. Lo está superando de la manera más hermosa posible. Con esto yo creo que me voy a llevar las tres estrellitas. Y claro que sí. Oye, este, este. Al menos el de Pac-Man me ha costado muy poco conseguir las estrellas. A ver. Vamos a empezar a disparar. Efectivamente. Ahí estamos. Recargamos esta arma. Ya sabemos que la podemos recargar. Eh, pero no tenemos el este. Un poco de error mío, la verdad. A ver. Cuidadito con esto. Ahí estamos. Efectivamente. Ahí estamos. Cuidadito con este hermanito. No quiero verme las duras. No quiero verme las hoy, Ángel Droidy Turas. Eh, cuidadito con estos. Eh, cuidadito con estos. ¿Es de dónde salieron, eh? No, no, viejo. Aquí la voy a palmar, eh. Aquí la voy a palmar. Por cierto, ¿ya escucharon el premix de este mundo? Es que es una clara preferencia a Mega Man, eh. A ver. Le damos, le damos, le damos. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero hacerlo bien. A ver, a ver. Uh, cuidadito, eh. Cuidadito. Ahí estamos. Cuidadito con esto. Ahí estamos. Efectivamente. Conseguimos un escudito. Y logramos esta partida. Supongo que aquí no voy a conseguir las tres estrellas. Ah, sí. Qué fácil es conseguir aquí las tres estrellas. Oye, Ángel Droidy. A ver, vamos a pasar de este lado. Conseguimos de estas. Y empezar a recovequear, eh. Empezar a recovequear, como dirían, en mi pueblo natal. Eh, ¿desde dónde me salió ese, chaval? No, viejo. Eh, tengo una pila que es... No, viejo. Esto es imposible, eh. Mientras ellas estén brincando las dos juntas, la única forma de llegarles es por enfrente. A ver, a ver, a ver. Cuidadito. Efectivamente. Mira que, oye, qué bonito. Mira, oye, qué hermoso. Oye, mira, Ángel Droidy, qué maravilloso. Tenemos el Eureka activado. Activated. Efectivamente. Y le damos a recoveco, ¿no? Le damos a Ángel Droidy a recoveco. Cuidadito con estos, hermanitos. No me la vayan a palmar bastante fuerte. Cuidadito con estos. Tenemos que tomar esto. Ahí estamos. Esperando a estos. Esperando a estos. Efectivamente. Destrozando a la diestra y siniestra. Ahí estamos. Efectivamente. Eso es. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Aquí la técnica del un, dos, tres. Está súper un tramegalo. Eh, cuidado que me vienen estos. Cuidado que me vienen estos. Más fuertes que recovequín. Cuidadito con esto. Efectivamente. Pasamos abajo de él. Cuidadito. No lo vamos a hacer completamente orate. Ahí se acaba de quitar la protección. Cuidadito conmigo. Oye, Ángel Droidy. No, viejo. No, no. Solamente tengo una vida. Espero poder aprovecharla bastante, bastante bien. Oye, efectivamente. Lo estamos haciendo a diestra y siniestra. Cuidadito con esto. Se están haciendo más chiquitos. Y yo como, como... Oye, oye, oye. Que falso. Que en el juego original, teniendo la pastilla este, me hace inmune a estos amiguitos. Pero no. Aquí no puede ser así, ¿verdad? Aquí a fuerza tengo que sobrevivir. Ahí estamos. Uy, gané. Con un solo corazón de vida. 5,054.240 puntos y 13 serias. Este nivel me está gustando. Fantasmas. ¿Por qué tenían que ser fantasmas? Este juego me está dando escalofríos. Ojo, ojo. Ahí estamos. Disparamos. A diestra y siniestra. Tenemos campo de escudo. Tenemos campo magnético. Efectivamente. Tenemos el Eureka. El Eureka me sirve bastante para hacer esto. Ahí estamos. Destruimos completamente todos. Y empezamos a disparar a diestra y siniestra. Efectivamente. Mira qué bonito. Oye, a Gendroidy. ¿Cómo lo estoy haciendo, eh? Muy cuidado con estas frutas. Eso es. Ahí estamos. Cuidadito. Ojito. Ojito al toque. No, me hace falta una de estas. Destruyense, 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 destruyense. Ahí estamos. A saco, paco, paco. A saco, guaco, paco. Efectivamente. Mira cómo lo acabo. Mira cómo lo destruyo. Mira cómo lo tengo, eh. Tenemos aquí unos puntitos. A ver, efectivamente. Cuidado con estos. No, ya se hicieron normales. Ah, viejo. Qué cuidado. A ver, lo tenemos ahí. Y pasamos para allá. Nivel terminado. Nada, nada mal. Supongo yo tres estrellas. Claro que sí. Y continuamos de este lado. Sí estoy grabando, ¿verdad? Porque vaya de ser que no esté grabando este juego. Y esté palmando, eh. Palmando como palmadín. Cuidadito con estos hermanitos. Efectivamente. Mira cómo lo hacemos. Mira cómo lo cachamos. Oh, viejo, viejo. Este me gusta, este me gusta, este me gusta. Este poder me gusta. Me complace y me hace fuertísimo. Efectivamente, cuidadito con este hermanito. Se van a empezar a multiplicar como multiplicadín. Y nosotros lo vamos a querer. Oye, no, ángel de Riddin. Bueno, bueno. Tenemos escudo, eh. Tenemos chance de que nos golpeen. Pero no chance de que yo golpear. Probablemente, probablemente. Le vamos a pegar a este cacho guacho. Tenemos que matar. A ver. No, no. Me acaban de quitar el escudete. El escudete. Oye, ángel de Riddin. Cabeza de cohete. Cuidadito con esto. Se viene fuerte, se viene fuerte. Tenemos cuatro tréboles de hojas. No sé exactamente qué signifique. Pero suerte. Oye, no me está dando. Suerte. No me está dando. Ahí estamos. Estamos dando. Ah, ganamos. Bueno, bueno. Dos mil trescientos. Quiere. Oh, tres estrellas. Júrame que este es el nivel tres estrellas, cacho guacho. A ver, a ver. Tampoco pasa absolutamente nada. No, no, no. Nos flipemos tampoco. A ver, le damos a estos. Efectivamente. Mira qué bonito. Oye, ángel de Riddin. Mira qué hermoso. Oye, ángel de Riddin. Mira qué maravilloso. Efectivamente. Ahí dando cacho guachazos. Eso es. Mira qué hermoso. Este ya no le podemos dar. Pero oye, ángel. Esperemos a que se vuelvan a hacer. Perfecto. Tomamos esa píldora amarilla. Ujú. 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 Lo estamos haciendo. Cuidado con esto. Uy, uy, uy. Me vienen más encima, eh. Me vienen más encima. Pero yo lo controlo. Lo disimulo. Lo aterro. Le golpeo. Le edito. Le construyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, trébol de cuatro hojas. De cinco tréboles. ¿Por qué tengo cinco tréboles? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé para qué sirven los tréboles. Pero ahí están los tréboles. Oye, ángel droid. Efectivamente. Destruidos. Destruidos, no. Lo siguiente. Efectivamente. Con un escudo. Lo podemos hacer de la mejor manera posible. Cuidadito con este hermanito. Efectivamente. Ahí estamos. No. Se acaban de hacer así. Se acaban de hacer acá. Pero lo vamos a dejar. Oye, ángel droid. Y no lo podemos dejar así. A ver, efectivamente. No. Cuidado con eso. Que casi me mata. De la manera más falsera posible. Ahí está. Lo estamos por... Jamana, jamana. Ya no sé ni qué decir. Oye, pero lo tenemos. Completamente listo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Lo tenemos. Lo tenemos. A saco, a cohuaco. Cuidadito con esto. Que se multiplican de manera sigilosa. Ahí estamos. Uy, cómo pasé eso, eh. Cómo pasé eso sin que me golpearan. No me lo... Oye, bueno. Ya me acaban de golpear. Tampoco pasa absolutamente nada. Efectible Wonder. Mira qué bonito. Hacemos la teletransportación instantánea. Por favor, oye, no te vayas a morir, ángel. Por favor. Oye, ángel, no te vayas a morir. Te lo suplico, te lo juego, te lo estimo. Nada más falta este, eh. No me voy a morir por este. Uy, 7000. Aquí no hay forma de que no pueda tener 3 estrellas. Claro que sí. Oye, ángel droidí. Pasamos al nivel 10. El nivel... ¡Eh! Referencia. Cuando llegabas al nivel 236 de Pac-Man. No sé si estoy segundo. Igual dije la cifra mal. Pero cuando llegabas a cierto punto de nivel de Pac-Man. Aparecía esta pantalla que estaba glitchada. Porque los programadores jamás sabían que, ¿sabes? Que podían llegar hasta acá estos hermanos. Este nivel está más roto antes que llegaran a los clonocélulas. Pero ahora es un descontrol. Sí, vale, vale. Eh, puede que aquí haya cosas interesantes. Pero aquí puedo ver la palabra. No sé si puedan ver el ratón. Veía alejo. Te juro que veía alejo. Uh. Bueno, bueno, bueno. Eh... No, 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 no. ¿A quién vas a llamar? Viene por ti. Ojo, ojo. Cuidadito con esto. Bueno, bueno. Lo tengo que esquivar, ¿no? Lo tengo que esquivar a diestra y siniestra. Si le damos no pasa nada. Si le damos no pasa... Ah, o sea, tengo que acabar con estos cacho guacho guacho. Sin que me dé este pana, ¿eh? Sin que me dé este panamericano. Sin que me dé... Oye, angel droide, este panameño. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Bueno, este nivel no será más fácil. No será más fácil, oye, angel droide. Cuidado con esto. A ver, a ver, a ver. O sea, difícil no es, ¿eh? Difícil. Te lo voy a decir de una vez por todas. Difícil no es. Cuidado. A ver, vamos a pasar de este lado. Probablemente a la primera y sin quejarme me pase este juego. Ahí estamos. Efectivamente. Uy, 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 uy. Oye, angel droide. Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Se me está complicando porque hay muchas cosas en la pantalla, ¿eh? Se me está complicando porque hay muchas cosas en la pantalla. Pero de decir... Ostras, ostras. Cuidado con ese. Cuidado con ese. A ver. Dale, dale. Dale, dale. A saco, paco, paco. A saco, paco, guaco, paco. Efectivamente. No podemos desperdiciar este corazón. Ahí estamos. Cuidado con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Solamente hay que dejar que no nos persiga. Cuidado con esto. No sé si sus balas traspasen la basera. No, ahí perdí. Este nivel, más fácil que los demás que me han tocado de nivel 10, realmente sí está más fácil. Uh, lo vamos a volver a hacer. Espero que en este segundo intento se pueda. Vale, 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 vale. Ahí estamos. Lo tenemos. Efectible, le wonder. La técnica es estar al lado de este chaval, ¿eh? La técnica es estar al lado de este chaval. Oye, ángel droidi. A ver, efectivamente pasamos a este lado. Ahí estamos. Lo tenemos. Cuidadito con esto. Sí, sí, sí. Ese nivel solamente es estar esquivando al fantasma. Que creo que ya sé cómo se activa. Eh, creo que te hace daño cuando tú estás cerca de él. A ver, a ver. Ahí me hizo un poco de daño. No pasa absolutamente nada. Ah, viejo, viejo. Me hizo mucho daño ahí. Ah, amigo mío. O sea, más difícil son las clonocélulas que me están persiguiendo. Más difíciles. Oye, ángel droidi son las clonocélulas que me están persiguiendo. Bueno, 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 bueno. No, bueno. Conseguí, conseguí uno de esos, pero perdí otro de aquellos. Ah, no, viejo. Mira cómo me tragó. Tercer intento. Y si no lo hago en este tercer intento. Voy a poner pausa hasta pasarlo. Pero realmente es más fácil que otros. A ver, vamos a hacerlo. Efectivamente. Mira cómo lo tenemos. Oye, ángel droid. Lo tenemos. Ah, no puede ser que me haya hecho daño ahí. No puede ser que me haya hecho daño ahí. Uh, chaval. Uh. Bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Quejarse de este débil es. No, viejo. No, viejo. Oye, está difícil, pero en un rango de que no... No sé cómo explicarlo. O sea, tiene el rango de dificultad, pero tampoco es extremo. Mira. Morí tres veces seguidas en un nivel de pilman. Uh. Cuarta vez. No me voy a rendir porque este nivel... Ya digo yo que es fácil, ¿eh? ¿Y este nivel? Oye, oye. Lo tengo que pasar porque sí. ¿Dónde está el fantasmita? Fantasmita del demon. Del demon. Completamente del demon. Ve, 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 ve. Ahí lo tenemos. Efectivamente. Pasamos de este lado. Cuidadito con este hermanito. Efectivamente. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Cacho guacho macho. Macho pacho. Machi pichi. Michi pichi. Michi michi machu pichi. Lo tenemos aquí completamente a todos. Cuidadito con esquivar a este hermanito. Uh. Chabalú, 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 chabalú. Las clonus células están completamente hechas unas orates, ¿eh? A ver, conseguimos este. Efectivamente. Mira, mira, mira. Aquí pasamos. Eh. Uh. Chabalú, chabalú. Está bien, 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 está bien. Me gusta, me gusta, me gusta cómo quedó aquí. Le empezamos a disparar a diestra y siniestra. Tenemos otro escudo. Esperemos a que se teletransporte con nosotros mientras matamos a este hermanito. Ya saben que este me persigue mientras más cerca estoy. Efectivamente. Mira qué bonito. Oye, Ángel Droidi. Mira qué hermoso. Oye, Ángel Droidi. Ah, perfecto. Lo cabré justamente donde quería clavarlo. A ver, pasamos a este lado. Cuidadito porque me está haciendo tantitísimo daño. No lo siguiente. Tenemos otro escudo. Este igual y se hace aquí, eh. Este igual y se hace aquí. Este ya se ve. Este se ve más acabado que acabadín, eh. No lo puedo negar. Oye, Ángel Droidi, se ve más acabado que acabadín. Cuidadito con las clonocélulas que están viendo a diestra y siniestra. Tenemos otra vida. Efectivamente. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Efectivamente, cuidadito. Nada más hay que cuidarnos de este cacho guacho. Cacho guacho macho pacho. A ver, a ver, a ver, a ver. Vas a llegar justamente a mí. No, viejo, no viejo, no viejo. Nada más. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Perfecto! ¡Lo acabamos! ¡Sí, ¿no? ¡Gracias, palito! ¡Lamento no haber, no sé qué sentía! ¡Eh! ¡Hombre Pigza, salvar al mundo! No, es que la adelanté mucho porque como estaba apretándole a diestra y siniestra de esta pistola, fue el prototipo de un sable láser maligno, pero fue descartado sacerdidamente. ¡Eh, una estrella! ¿El primer nivel que nunca consigo de tres estrellas? Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante, bastante este capítulo. Si es así, déjenle un like, coméntenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse para activar la campanita... No, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Mi nombre es Argenteroid y nos estaremos viendo en otra próxima entrega. ¡Hasta la próxima, droides! ¡Adiós!